La última vez que grabé un vídeo desde aquí, esto es la entrada del geriátrico de cerdos. Iba a venir Marco aquí. De hecho os dije que tenía una enfermedad cardíaca, que Marco estaba bastante délicada de salud y que no podría ir con todos los cerdos y al día siguiente se murió Marco. Es muy duro, o sea, no os podéis hacer una idea de lo bonito que es y lo duro que es, pero sí que es verdad que sabéis que llevamos un verano muy duro, de muchas pérdidas, de animales importantes, más luego pues todo el resto, la ilusión, cuando pierdes un habitante la construcción del nuevo terreno. Este es el geriátrico de cerdos. Marco no viene, pero hay muchos que lo van a poder disfrutar. Este es un fresno precioso, súper bonito. Y en realidad el geriátrico de cerdos es una pasada porque el sitio donde estamos ahora no tiene muchos árboles. Aquí habría que plantar más árboles, la idea es plantar más árboles, pero hay zonas muy bonitas. Esto es una encina, esto es otro fresno. Muchos animales que rescatamos de la industria le pasa como Marco, realmente se salvan porque no son productivos para la industria. Si no, no los dejarían venir al santuario se irían directamente al matadero. Estamos recaudando fondos para poder pagar las instalaciones de esos animales. De animales que rescatamos como cerdos, como ovejas, como cabras, como caballos, como burros y como aves. Que como sabéis, a día de hoy el trabajo de los santuarios no está reconocido, no se hace por parte del Estado, sino que los santuarios lo hacemos de forma privada y por la ayuda y la solidaridad de las personas que apoyáis a los santuarios de manera completamente desinteresada. Así que muchas gracias. Y este es el sitio donde muchos cerditos, como era Marco, pues se van a poder salvar. Igual también se quedará de guardería, ¿no? De los más pequeños cuando lleguen a estar con los abuelos, porque los abuelos, pues como en todas las especies, suelen tener más paciencia con los bebés. Y estamos recaudando fondos para las instalaciones. Si podéis hacer un donativo en memoria de Marco, en memoria de todos los animales que nos han dejado, para que su recuerdo pueda ayudar a otros cientos de animales. Entonces, creo que Marco no querría otra cosa en este mundo que más cerdos como él tuvieran la misma oportunidad de sentir el amor que él sintió, porque se fue rodeado de amor. Fueron un año y tres meses en los que no ha habido día que no le recordáramos lo muchísimo que lo queríamos y que él nos recordara a nosotros. Ya lo conocíais como era, lo mucho que nos quería y lo mucho que apreciaba y agradecía cada día la oportunidad que le habíamos dado. Y esa es la mejor recompensa para los que estamos aquí trabajando, para los que veis las imágenes, ¿no? Al otro lado de la pantalla, cómo viven esos animales, cómo se agarran al amor y cómo disfrutan de la oportunidad que tienen, que en realidad deberían haber tenido siempre. Llevamos el 13% de las instalaciones, necesitamos las instalaciones. Son animales delicados, los cerdos ya de por sí son animales bastante delicados, que han sido criados para vivir dentro de una granja. Y que no toleran nada bien, ni el calor extremo, ni el frío extremo, ni mojarse, son súper delicados. Son animales que crían para llegar al matadero y hacer carne, desgraciadamente, y sí que necesitan unas buenas instalaciones. En este caso, que son animales, van a ser animales mayores y con problemas de salud, pues más aún. Para que todo esto, en unos meses, se llene de cerditos, que es su propósito. Un besazo, un abrazo, espero que os guste igual de lo que me gusta a mí. Me encantan los fresnos, los que nos seguís hace tiempo sabéis quién es fresno, quién era fresno. Y me parece el caballo más bonito del mundo y el árbol más bonito del mundo. Cada vez que veo un fresno me acuerdo de fresno.